Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy H la Cosedora y hoy les voy a hacer un video que me han pedido muchísimo y es contando cuántos esmaltes tengo y estoy en esta operación, estamos haciendo algunas remodelaciones en mi taller, les voy a mostrar un poco, aunque está pues un poco vacío, pero lo más importante es saber cuántos esmaltes tengo y les voy a mostrar que los estamos sacando de los contenedores y yo sé que ustedes se van a emocionar, ya les muestro. Estoy en compañía de Angie, hola Angie. Hola. Aquí les voy a dejar su arroba para que la sigan porque hace unas uñas increíbles y ella me está ayudando a sacar todos los esmaltes y miren este desorden. ¿Cuál es lo que estabas diciendo, Juan? Son demasiados esmaltes. Díganle en los comentarios si a ustedes les parece que es demasiados esmaltes. No, es que ahí no está todo. Aquí está todo, Juan, no inventes, aquí está todo. Díganme en los comentarios si realmente son suficientes esmaltes o ustedes creerían que haría falta muchos más. Vamos a hacer también limpieza de esmaltes, ver cuáles vamos a dejar a un lado, a recuperar y no sé qué, pero ya les voy a mostrar cuántos tenemos y cuántas marcas. Les tengo una sorpresa y es que una de ustedes se puede ganar una colección entera de productos H. La Cosedora, plantillas y tatuajes. Entonces, si adivinan exactamente o aproximado, no sé, 5 menos, 5 más, cuántos esmaltes tenemos en este momento. Así que les voy a mostrar, no los hemos contado en este momento. En este video les voy a mostrar cuándo los cuento, pero en el próximo video es cuando vamos a mostrarles exactamente cuántos hay. Así que déjenle en los comentarios y en el comentario más aproximado y que esté aquí en Colombia, le enviamos toda esta colección H. La Cosedora. Así que, pendientes. Listo, vamos a comenzar a contar con Angie y les presento a Lady. Lady también les voy a dejar el arroba acá porque hace unas uñas. Hace así, muestra tus uñas y muestra tus uñas, Angie. O sea, tienen que seguirlas porque hacen unas cosas increíbles. Ahí está Juan mostrando sus uñas. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer un concurso interno ya que ustedes van a estar comentando y nos van a decir cuántos hay. Angie, ¿cuántos crees que hay? 278 más. ¿Qué por el número? 278. Yo pienso que hay 320. 320. Juan. Yo digo 260, yo. Yo digo que pueden haber unos 284. Listo, vamos a ver quién es el ganador. Recuerden que comenten aquí ustedes abajo de este video. Vamos a comenzar a contar y vamos a hacer ya más equitativo. No vamos a eliminar ningún esmalte. O sea, todos los que hay aquí vamos a contarlos. Obviamente, después de la cuenta final voy a votar y voy a, bueno, miraremos qué hacer porque hay unos que ya están. Pero la cuenta vale es de los que están aquí. Entonces, está Lady y Angie ya están contando. Veamos. ML. A. Gracias por ver el video. Acabamos de terminar el conteo, los tenemos organizados por marcas, aquí están más, Gloshine, Revlon, Vogue, Belier, Atmis, Pure Chemistry, Lindor, estos son de Lace, Checo, Essica, Toddy, estos de acá son de Sally Hansen, Saina Glaze, Nail Chic, todos estos grupos son, aunque no tienen, solo como hay uno, dos, tres de una marca, todos estos de Maxi Geld, todos estos de acá, allá están More, Peppa, Olivia, Posh, los de Encanto Natural están por acá, Las Kokeshi, Yoli, que me queda por fuera, bueno, esto es lo que tenemos, aquí tenemos Ediva, Holy Flame, wow, y vamos, ¿cuántos faltan? ¿Ya contaste todo? No, faltan, faltan, ¿en dónde vas? No, bueno, ustedes tienen que adivinar.